Muy buenos días mi gente linda por aquí estamos así abriendo un blog más en el canal muchísimas gracias por estar aquí y bueno pues nada hoy y mañana ustedes nos van a acompañar y ahí viene mi tren porque tengo muchas cosas interesantes que enseñarles así que no se muevan de allí Mira mi gente linda y en el click anterior les hablé súper rápido porque como ya venía el tren no les expliqué muy bien y dije que hoy y mañana nos van a acompañar obviamente en este en este blog que está aquí que van a ser dos días Y bueno pues nada vienen algunos cambios como ya les había dicho hace un tiempito hace unos meses o hace unos días vienen algunas cosas y entonces pues nada ya estamos ya casi montados en eso Y lo que pasa es que me voy a mudar y entonces pues mañana me entregan las llaves y por eso dije voy a abrir hoy el blog porque hoy voy a ir a ver cocinas en Ikea También tengo otras cositas que hacer por lo tanto dije nada y la gente linda me tiene que acompañar en esto y bueno mañana me entregan las llaves Ustedes lo verán aquí en este blog más adelante y bueno nada deseo que me acompañen en esta aventura Bueno nada vienen muchos 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 cambios estoy súper súper emocionada Obviamente que el cambio me asusta un poquito que estoy un poquito así nerviosa pero no es por nada malo sino porque bueno ya ustedes saben que aquí en Alemania Siempre hay que hacer mucho papeleo muchas cosas y así pero bueno gracias a Dios hasta el momento todo me ha salido bien Miren como el bus para Ikea aún tarda Les dije voy a aprovechar este tiempito para venir aquí al Dien a comprar algunas cosas Pañales y algunas cosas que me hacían falta en la casa No veo las galletas de los niños Creo que no hay de las que yo siempre compro Y bueno nada ya va Por lo menos aproveché este tiempito mientras llegue el bus para Ikea Ahora sí llegamos aquí a tiempo para agarrar el bus Llega en 5 minutos Está lloviendo Y aquí vamos ya en el bus para Ikea Y a mí se me está derritiendo el maquillaje Que como esto Bota el vapor de una cuando respira Me suda Ay Dios mío Se me derritió el maquillaje Mire ya estamos por aquí en el Ikea Esta cama está preciosa Me encanta Todo lo que venden aquí es tan bonito Hay tantas cosas Pero yo creo que yo me voy a tener que devolver Porque yo estoy buscando son las cocinas Y no tengo tanto tiempo Ya llegamos donde están las cocinas Esta está bonita pero no incluyo la nevera Esta está más bonita Mira esta que linda Pero ya esta sería para una cocina bien grande Ay Dios mío Yo estoy enamorada Hay preciosidades Pero bueno Ya esto mira Esta sí es una enorme cocina Demasiado bella Y aquí hay otra también Muy lindo Mira ves a mí me serviría algo así Parecido Pero aquí tiene nada más tres hornillas A mí me gustaría con cuatro Pero bueno Tres tampoco está tan mal Y esta está como Se adapta más o menos Al espacio que yo tengo en el apartamentito Porque tampoco es que es un apartamento tan grande Está bien bonita esta mesita Allá está la nevera Pero creo que la nevera Sí que no tiene el precio incluido No está incluido en el precio Perdón Ya voy a preguntar Mira esta tampoco está tan mal Pero claro Pero claro no viene con la nevera Es cuestión de preguntar Tengo que preguntar bien Porque yo también necesito Que me la lleven a la casa Y que me la instalen Eso es súper importante Porque el precio no está mal Pero es el precio Para ver Ah incluye 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 Esto y esto O sea la cocina Y el horno Pero yo lo quiero también Con Lavavajillas Eso también es súper súper importante Para mí Mira y aquí tenemos Juegos de recibo ¿Ves? ¿Y allá qué es? ¿Una cocina? Ah sí Una cocina Qué hermosa ¿Qué es? ¿El ascensor cómo es? Cuando yo entré Yo dije Coño Aquí también hay Un closet Ay Dios mío Bueno ya nos vamos Aquí tengo ya Como decir Los modelos de cocina Que a mí me gustan En estos folletos Y ya en la casa Los veo mejor Mire ya estamos Por aquí Esperando el bus Aquí está cayendo Como Granizo Nieve Y lluvia A la misma vez Y pues nada Pues IKEA Es súper súper grande Aquí Incluso me perdí Un poco Pero quería tener Como Una idea De las cocinas Y todo eso Como vieron Pues tomé Tome varios folletos De las que a mí me interesaron Y pues nada En la casa Ya me pondré A ver con más detenimiento Y así Y bueno Ya veremos Si aquí O en otro almacén Porque hay otro Que también quiero visitar Lo que pasa Es que para eso Necesito tiempo El tiempo se va volando Y ya ustedes saben Que me tengo que regresar Rápido a la casa Porque Friedrich Porque Friedrich Llega Y todo eso Entonces Cada vez que vengo A Oldenburg Tengo que hacer Todo como decir Rapidito Pero bueno Ya por lo menos Miré aquí Que me interesaba Muchísimo Ay mi gente linda Si supieran Lo que me pasó Estaba ya En la otra parada Esperando el bus Y nunca llegó Nunca Nunca llegó Tengo más de una hora Esperando aquí un bus Y ahora Justamente ahora Sí Está el bus allá Pero También pasa por aquí Por esta otra parada Y hay más gente Ya les pregunté Y ahí viene Por fin Ay Dios mío Increíble Pero bueno Cosa que pasa Mira ya por fin Estamos por aquí En el centro De Oldenburg Ay Dios mío Casi una hora Esperando el bus Ay que fuerte Siento que tengo Los pies congelados Voy ahorita Un momentico Saludo a mi hijo Un ratito Y ya para la casa Pensé que me iba A dar tiempo De comerme algo Con él Pero no Todo el tiempo Lo perdí allá Esperando el bus Pero bueno Por lo menos Vi las cocinas Y todo eso Que era súper súper Importante Y pues nada Ya ahorita Me voy a mirar Con mi hijo Y de ahí Para la casa Ya estamos Ya estamos aquí En la estación Central En la estación De trenes Ya vamos Ya para La casa No me dio No me dio No me dio ni siquiera Tiempo de comer Nada Ahorita Ando solamente Con puro café Pero bueno Solo que hay Que podemos hacer Ya ahorita Miro a ver Creo que me voy a tomar Otro cafecito Y ya en la casa Veré que como Ya llegó Nuestro tren Uno Mira mi gente Lindi por aquí Conseguí el patito Blanco Mi nieto Por allá Ya está Se fue Ya el canal Por aquí Ya tiene agua Este es el mismo Que pasa por la casa Y hay muchos peces Muertos Mira Muchos peces Muertos Será porque Como esto quedó No sé Tantos días Sin agua Pero de verdad Que hay bastantes Y bueno Nada Nosotras vamos ya Para la casa Ya llegamos Al pueblito Y dentro De un ratito Ya llega Friedrich Mira mi gente Ya estamos aquí Ya estamos aquí En la casa Calientitas Afuera está Haciendo Bastante frío Y bueno Pues nada Ahorita ya Esperando A Friedrich No les he contado Que Friedrich Se me cayó Yo con Yo les conté Pero les conté Fue por Instagram Este Friedrich Se me cayó El viernes pasado Y entonces Pues se rompió Aquí Como de aquí Hasta aquí Y me hizo pasar Tremendo Tremendo susto Mi gente linda Bueno eso fue Y entonces Él estaba de reposo Estaba de reposo Por lo tanto Yo estuve Algunos días De alguna manera Paralizada Porque tenía Cosas que hacer En Oldenburg Pero como él estaba Aquí en la casa Pues no podía Hasta ya hoy Que empezó la clase Entonces yo lo que hice Esos días Fue Que me puse Como decir Hacer todo Lo que tenía Que hacer De emails Correo Que otra cosa Llamadas Todas esas cosas Así Y algunas cositas Aquí en la casa Todo con respecto A lo que es La mudanza Y todo eso Y bueno Pues nada Ya más tardecito Llega Y les voy a enseñar Bueno Yo le pongo siempre Una curita Porque se quiere agarrar Ahí así No le agarraron puntos Ni nada Yo lo llevé al hospital Y bueno Gracias a Dios No pasó de ahí No fue nada grave Y bueno Yo digo que una Como madre Pasa unos sustos Con los muchachos Eso fue bueno Pues mi gente linda Tremendo Tremendo susto Pero bueno Como les dije Gracias a Dios Todo está bien Mira mi gente linda Y aquí está mi niño Ya llegó de la escuela Como ven Ahí tiene su curita En esa parte Fue donde tuvo Pues su pequeño Accidente Que gracias a Dios Como les dije Anteriormente No pasó de allí Entonces Como les decía Mi gente linda Eso que sucedió Con Friedrich Me dejó Una enseñanza Y es no dejarle Esos juguetes Así En el momento Que yo no pueda Estar allí Jugando con él O al lado O así Son juguetes Que si los niños Están corriendo Son peligrosos En principio Yo de verdad Que no No había pensado En eso Y yo soy bastante Precavida Pero en eso Nunca pensé Y bueno Pero bueno Cosas que pasan Cosas que pasan Y pues así Ya estaré Más pendiente Esos juguetes Ya se los quité Y todos los que Pudieran de repente Ser un peligro Mire por aquí Ya estamos así En la cama Yo estoy esperando Que mis niños Se duerman Para pasarlos Para su cama Y pues nada Ya saben Que no se me muevan De allí Porque el vlog Continúa Para mí Mañana Y para ustedes Ahorita En breve Ok Así que bueno Nada Estoy súper Súper entusiasmada Con lo que va a suceder Mañana De la entrega De las llaves De mi apartamento De mi nueva casita Y bueno Nada Así que no se muevan De allí Ya saben ¿No? Muy buenos días Por aquí Estamos ya activos Ahorita estoy aquí En el paseíto Matutino Con Bobby Ya Freddy Se fue para la escuela Y yo ahorita Voy a Voy a ordenar Un poquito La cocina Que está un poquito Ahí Ustedes saben Con la preparación Del desayuno De Freddy Y bueno Y más tarde Pues vamos a ir A buscar por fin La llave De mi nueva casa Este Quiero decirles Mi gente linda Que no es Tan bonito Como aquí De verdad Que de esta casa Yo voy a extrañar Muchísimo Muchísimo Este lugar Allá Es un apartamento Es como decir Un edificio Es distinto Pero Tenía que ser así Yo he estado buscando Bastante Bastante Yo tengo casi un año Ya que estaba buscando Apartamento Y no conseguía Y bueno Me salió ese Tuve esa oportunidad Y por eso Pues lo tomé También porque Es más económico Recuerden que yo ahora Pues soy madre soltera Dentro de poco También Yo tengo que empezar A trabajar Yo tengo que hacer Muchas cosas Por lo tanto Ese apartamento Se adapta A mis necesidades A lo que yo puedo Costear primero Y para empezar Está bien Ya más adelante Tomaré en cuenta Si tengo que buscar Algo un poco más grande Y así Pero bueno Yo de verdad Que les pido Que me acompañen En esto Para mí El apoyo de ustedes Es muy muy importante Siempre me están dejando Mensajitos por ahí Lo valoro muchísimo Y entonces Pues nada Quiero que Que se aventuren También conmigo Porque El apartamentico Está Como decir Hay que pintarlo Hay que hacerle Bastantes cosas Hay que hacerle Sus arreglitos Sus cosas Pero poco a poco Yo se lo voy a ir haciendo Y por supuesto Les voy a ir enseñando Por aquí Así que bueno Nada Espérense Porque en un ratito Estaremos por allá Buscando esas llaves Y miren Quien está ahí Como ya hay agua ¿Ves? Mira Yo me encariño Mire Yo me encariño Con los animalitos De una manera Cuando no lo veo Por aquí Me pone así triste Pero como ya veo Donde se la pasa Y bueno Como les dije Cuando me vaya Yo voy a extrañar Esto Mucho Mira mi gente linda Ya nosotros vamos Ya en camino A recoger las llaves Si ayer estaba haciendo frío Hoy está haciendo mucho más Tengo aquí El teléfono se ha agarrado Ya se me están congelando Las manos Este Y bueno Nada Allá vamos Allá vamos La casita O el nuevo apartamento No es aquí mismo En este pueblito Donde yo vivo Pero es en uno cercano Y allá me resulta También mejor Porque está La escuela de Friedrich Y también Hay una escuelita Que me imagino Que allí es donde Va a entrar Lía Que queda muy cerca También de la casa Por lo tanto Esa es una También de las De las razones Por las cuales Me mudaré allá Y bueno Nada Ahí vamos Ahí vamos Mira mi gente linda Aquí estamos Ya en mi nuevo bar Estoy súper contenta Hay que hacer Bastantes arreglitos El próximo click Van a ver Un video que hice Completo De cómo está Todo esto aquí Y bueno Nada Estoy muy muy emocionada Pero bueno Ya nos tenemos Que ir a la casa Porque ya viene el tren Friedrich llega hoy temprano Y pues nada Y bueno Ya aquí Les empiezo A enseñar Mi casita Esta es la cocina Obviamente Hay que pintar Hay que limpiar Aquí tiene así Como un armario Aquí esta parte De aquí Me percate Que esto Estaba aquí Quemado Y dice que la gente Que estaba Anteriormente Aquí en esta casa Aquí está la señora Preparando los papeles Y todo lo que hay que firmar Esta es la sala Aquí vamos A el baño Antes de entrar Al baño Hay también Este armario Donde se puede meter Quizás los productos De limpieza La aspiradora Aquí está el baño También hay que darle Una limpieza profunda Y este es el cuarto De los niños Aquí sería mi cuarto O mi dormitorio Este es el pasillo Aquí en el pasillo Hay como una puerta Ahí marcada Y aquí tenemos El balcón Y mira Ya por aquí Estamos esperando Que venga Nuestro tren No sé Ya debe estar por llegar Ay Dios mío Está haciendo un frío Demasiado frío Y bueno Más o menos Así se ve Una parte De mi pueblito Nuevo Mira mi gente linda Ya llegamos aquí Al pueblito Voy a aprovechar Que tengo un tiempito Para ir al supermercado Me faltan algunas cositas Y también voy a cerrar El vlog aquí Para que no se haga Tan largo Y bueno Nada Como vieron Pues súper complacida Súper feliz En los vlogs Pues voy a incluir Todo Lo que va a ir siendo Lo del nuevo apartamento La nueva casita Los arreglos Y todas esas cosas Que le haga Todo 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 Yo Los voy a estar Compartiendo por aquí Con ustedes Muchísimas gracias A todos Por estar aquí Muchísimas gracias Por el gran apoyo Que me brindan Muchas gracias Por esos lindos comentarios Que siempre me dejan Y bueno Nada Nos vemos En un próximo Chao Y con mucho gusto Les estaré esperando En mis otras redes sociales Instagram Library TikTok Y Facebook Allá Me encuentran También como Erika Latina Alemania Los links Se los estaré Dejando abajo En la descripción De este video Muchísimas gracias Por suscribirte Activar la campanita Darle like Comentar Y compartir Recuerda Que estas acciones Me ayudan A seguir creciendo Y a la misma vez Me motivan A seguir haciendo Esto que tanto me gusta